Ahora te tengo una tarea con una reflexión mucho más profunda. Analiza tus pensamientos y analiza tus alimentos, porque quiero decirte que eres el resultado de ambas cosas. Fíjate, desde las mesas más humildes hasta las mesas más elegantes, existen tres tipos de alimentos que figuran sobre los platos. Arroz, frijoles y tortillas. Típico plato mexicano. Buena parte de nuestra alimentación, de nosotros, nos sustentamos con estos tres elementos, que nos van, digamos, proveiendo de variedad de nutrientes, pero algo que también es importante saber es que nos van proveyendo de mucho carbohidrato. El equilibrio entre los carbohidratos, la proteína, las grasas, nos va permitiendo que nos sintamos muy bien, que tengamos un balance y de ahí que cuando solo ingerimos comida que está llena de carbohidratos, empezamos a sentir un poco de cansancio, somnolencia, sabes, todo el tiempo queremos estar como dormidos, quizás nos cuesta un poquito de trabajo concentrarnos y hasta podemos sentirnos un poquito irritables y nos, digamos, que nos puede venir el típico dicho que dicen el mal del puerco, ¿no? Ahora, los alimentos que consumimos tienen una relación directa en cómo nos sentimos, o sea, lo que yo consumo hace que sea el resultado de cómo yo me siento, incluso en cómo pensamos. De ahí es tan importante cuidar todo lo que permitimos que se acerque a nosotros. Claro, comer bien, comer sano, no es difícil. ¿Quién no conoce el famoso puchero? Este caldito típico de verduras con carne que nos preparaban nuestras mamás en aquella época, este caldito que era sumamente rico y que lo comíamos, yo no sé, pero aquí en Monterrey el puchero lo comíamos tanto en invierno como en verano. Era un platillo que se disfrutaba más en invierno, pero realmente era muy rico tanto en invierno como en verano. Pero es el típico platillo de verduras con carne, con un guiso, que es un guiso, pues la verdad, muy jugoso y que le podemos llamar, la verdad, de distintas maneras dependiendo la parte del país en la que te encuentres. Sin embargo, estos sí eran platillos nutritivos. Eran platillos que podíamos consumir porque tenían proteína y estaban llenos de nutrientes. Y bueno, obviamente el caldito con limoncito pues era muy rico y muy sano. Sin embargo, hay una historia que yo recuerdo desde muy pequeña que no sé si fue real, no sé si fue una leyenda, una historia inventada o un chiste, no recuerdo, solo sé que cuando yo era pequeña alguien contó esta historia que me llamó muchísimo la atención. Y la historia trata de una señora que le dice al doctor que dos de sus hijos están más delgados que los otros dos y que no sabía qué estaba pasando porque dos de ellos eran muy atléticos y los otros dos no. Entonces, el doctor le pregunta a la señora que qué era lo que le estaba dando de comer a cada uno y dice, bueno, a mis dos hijos biológicos... Y el doctor, ¿cómo que sus dos hijos biológicos? O sea, entonces, ¿cómo? Dice, a mis dos hijos biológicos les doy las albóndigas y a mis dos hijos, a mis dos hijos, a mis otros dos hijos adoptados, adoptivos, que eran los que estaban más fuertes, pues les da el caldo de las albóndigas. Entonces, el doctor le dice, señora, entonces usted quiere más a sus hijos adoptivos porque el caldo es lo que más nutrición o más proteínas tiene. A lo largo de los años, la calidad de los alimentos que nosotros estamos consumiendo se ha ido deteriorando. O sea, realmente hoy comer pollo significa comer hormonas. Comer res significa comer ablandador de carne. Y comer atún significa comer mercurio. Comemos para quitarnos el hambre y no estamos comiendo para nutrir el cuerpo. Hasta en el momento en que te cae el 20 y reaccionas. Cuando yo era pequeña, y yo creo que te vas a identificar con esto, pero salir el fin de semana a comerte unos tacos era un lujo. Era como el premio de la semana, el salir con mamá, con papá, con los hermanos, a las típicas taquerías que estaban cerca de la colonia. Unas se llamaban fogoncito, otras se llamaban el fogonero, otras se llamaban los tacos pirata. Entonces, ese tipo de alimentos se consumían y eran como el lujo de aquellos años. Era consumir, pedir tacos era como podernos chiflar el fin de semana. Porque eso era lo que pasaba, que te chiflabas el fin de semana. Pero ya te analizaste que hoy nos la pasamos comiendo comida que no nos nutre, comida de tacos, tortillas, queso, que el queso, los lácteos inflaman el intestino y que la mayoría de la gente somos intolerantes a los lácteos. Se nos ha olvidado que la alimentación es el eje central de nuestra salud, aunado al ejercicio. Entonces, la pregunta es, ¿estamos comiendo o nos estamos nutriendo? Y lo digo reconociendo mi propio vicio por los totitos, que en el mejor de los casos trato de administrar haciendo conciencia de lo que estoy ingiriendo cada vez que los como. Digo, tampoco no es como que te está hablando alguien que es 100% nutritiva, sino alguien que se ha dado cuenta, me ha dado cuenta, que quizás yo no estoy comiendo para nutrir mi cuerpo. Estoy comiendo solamente para saciar mi hambre. Y a estas alturas del partido, que desde preparatoria he comido eso, pues quitarte un vicio de esos no te lo quitas de la noche a la mañana. Mas no me cansaré de repetir que somos lo que ingerimos. La comida que comemos, las conversaciones en las que participamos, los videos que vemos y la gente con la que nosotros nos compartimos, somos el resultado de todo eso. Nuestro rendimiento en el trabajo, el éxito de nuestras interacciones sociales, nuestra sensación de bienestar tiene mucho que ver con lo que permitimos que ingrese dentro de nuestro cuerpo, por los ojos, por los oídos y por la boca. Vale la pena reflexionar si todo esto nos está haciendo bien, ¿nos nutre o nos está haciendo un daño? Porque la pregunta que te quiero hacer que reflexiones es, ¿hasta cuándo vamos a permitir que lo que comemos y consumimos nos siga enfermando? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que lo que comemos y consumimos nos siga enfermando? ¡Hasta cuándo vamos a permitir que lo que comemos en el centro de la noche!